hola a todos mi nombre es iraida de calaña accesorios bienvenidos a mi canal es un placer para mí tenerlos acá con nosotros y hoy vamos a elaborar una linda pulsera en agatas y jade vamos a ver los materiales los materiales son pinza plana pinza de silicón pinza de corte mi pinza 6 en 1 que nunca me abandona alambre calibre 20 y alambre calibre 28 perlas de río para la medalla por supuesto una medalla que sea en este tipo de modelo de diseño para que la puedan decorar escogí 6 piedras de jade y ágata facetada y una en goldfield para que le de ese toque un poquito más brillante el mosquetón o el broche y 8 aritos que son los que van a estar colocados entre una piedra y la cantidad de piedras dependerá de la medida de la de la pulsera de los materiales los materiales que ustedes quieran lo importante es que aprendan la técnica y una vez allí usted dan rienda suelta su imaginación vamos a comenzar ok en este paso lo primero que vamos a ver es el centro de la medalla que sería acá verdad e inmediatamente vamos a hacer con alambre 18 con alambre 20 en este caso yo lo hice en el mandril número 4 de mi pinza 6 en 1 un arito que es donde va a colgar nuestro nuestra medalla y con mis dos pinzas planas voy a abrir y voy a buscar el centro que sería este y de una vez yo lo coloco porque así eso me sirve de guía y ya tenemos nuestro arro luego vamos a tomar unos un metro de alambre calibre 28 para comenzar a decorar la medalla y acá corte 60 centímetros de alambre 28 para comenzar la decoración de la medalla ingreso acá fíjense bien vamos a ingresar acá me gusta explicar este paso porque hay muchas personas que lo saben otras no porque están iniciando y entonces estas personas necesitan que todo vaya bien explicadito normalmente yo me ayudó con mi pinza plana para hacer este proceso si me cuesta mucho así y aquí no tenemos sujetos yo no lo corto este excedente todavía hasta haber recorrido cierto cierto espacio porque esto me sirve como de apoyo y vamos a comenzar colocando aquí tenemos cuatro perlitas como estamos viendo acá pero aquí tenemos una dos tres cuatro este es el proceso que es un poquito más lento porque los huequitos de las perlitas son bien pequeños pero es un trabajo que queda muy hermoso y muy delicado acá lo tenemos que vamos a hacer fíjense bien damos como un quiebre acá y vamos a pasar el alambre por nuestro primer orificio por donde comenzamos miren no sé si pueden verlo allí lo sacamos con mucho cuidado con mucha paciencia porque es el primero el alambre tiende a torcerse entonces hay que hacerlo con mucho cariño miren esto suele pasar le voy a explicar muy bien los primeros pasos y una vez que alamos ya tenemos este efecto vamos a hacer un segundo para que vean bien cómo es el proceso y después regreso cuando ya la tenga casi terminada para hacer no hacer el vídeo tan largo lo sacamos con mucho gusto con mucho gusto y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo que vamos a hacer es que vamos a hacer hasta él hablamos nuestra vida en esta belleza mira qué hermosa se ve a mí me encanta ya lo que llegamos a este punto yo corto el excedente del inicio damos acá con la pinza plana para que quede todo bien prolijo y continuamos con el proceso vamos a hacer acá para que ustedes vean esto es un trabajo de un poquito de paciencia pero que rinde unos frutos increíbles porque es que esta es una medalla que puedes usar mira con una cadena con un cordón como tú quieras hay que la usen pulseras entonces recuérdense tenemos nuestras cuatro perlitas y en el siguiente orificio no en el mismo ok en el siguiente en el que le sigue vamos a hablar con cuidadito acuérdense que este alambre si no lo tratamos bien se puede rayar entonces y aquí sostenemos y tiramos un poquito así para que quede allí bien y ya regresamos cuando estemos a punto de terminar ok y en este paso necesito que presten mucha atención ya aquí estamos por terminar y pasamos por el siguiente orificio como les explique pero ya nos queda el último y tenemos que hacer lo mismo pero en este caso si vamos a entrar por el mismo orificio no por el siguiente porque ya está la argollita verdad por el mismo con mucho cuidadito porque ya es el final y recuerden que los detalles son muy importantes ok miren como está acá y con mucha paciencia vamos a entrar por el mismo orificio miren al lado de la medalla para ya finalizar nuestra costura con cuidadito nos vamos acá atrás con nuestra pinza de corte cortamos sellamos bien para que no se mueva y no moleste y ya aquí tenemos nuestro proyecto finalizado si queremos colocarle un aro más grande para que cuelgue más la medalla lo podemos hacer seguramente voy a hacerlo porque o hacemos esto como dice aquí le coloque un arito pequeño y otro sujeto al segundo arito de hecho lo coloque doble porque se ve mucho más bonito y así hemos terminado el proyecto de la medalla ahora vamos con la pulse ok y aquí continuamos ahora engarzando nuestras piedras ya yo engarce la primera en metal para que la vean armada y vamos a hacer otra para que ustedes vean directamente como lo hago hay muchas personas que saben este proceso otras no entonces es bueno explicarlo bien con mi alambre número 20 ingreso la piedra y con el mandril número 2 de mi pinza 6 en 1 tomo de esta manera coloco hacia atrás un poquito paso sobre la pinza volteo y va a quedar algo como esto allí tomo mi pinza de silicón para no dañar no rayar el alambre y con cuidadito lo paso 1 y 2 sobre mi piedra y corto el excedente ya tenemos la primera trabajo siempre con el rollo para no perder alambre igual para atrás un poquito paso sobre mi pinza como lo hice la primera vez doy un toquecito hacia atrás volteo y paso por delante siempre tratando de que si yo veo que el aro queda muy hacia allá doy un pequeño giro hacia el lado izquierdo para que el alambre voltee y así hacemos el alito y así hacemos el alito como mi pinza de silicón y doy 1 y 2 y aquí corto y aquí corto el excedente luego que ya la tenemos lista podemos enderezar estos alitos el alambre recuerden que es muy noble y si lo tratamos con cariño pues le vamos dando la forma que nosotros queremos y aquí tenemos nuestra segunda vamos a hacer otra para que ustedes vean bien el proceso limpiamos nuestra punta ingresamos nuevamente coloco mi pinza hacia atrás giro sobre la pinza la volteo de esta manera para pasar el alambre por delante la saco la saco tomo mi pinza de silicón y doy 2 giros este tipo de engarce lo pueden realizar también con alambre número 22 yo lo estoy realizando con alambre número 20 porque me gusta porque queda un poquito más sólido pero si realmente estás iniciando con esto de la bisutería es bueno que lo hagas con alambre número 22 si tú ves que necesitas más práctica y te es más fácil trabajar con ese tipo o ese calibre de alambre ok ya que estamos finalizando con nuestra última piedra cortamos acá voy a enderezar un poquito para que me quede muy bonita muy redondita y que vamos a hacer ahora vamos a ver ya van que estoy viendo que ustedes puedan ver muy bien vamos a ver en qué en qué orden las vamos a colocar a mí me gusta así en este orden ok ok y listo entonces yo tengo ya aquí mi eslabón es listo que los tome de una cadena ustedes pueden o bien hacerlo o bien toman una cadena con los eslabones que se puedan abrir y lo abren de esta manera entonces nuestro primer eslabón va a ir acá en el cierre y también vamos a colocar nuestra primera piedra o globito lo que escojamos y con la ayuda de las pinzas planas cerramos volvemos ya los tengo abiertos y así sucesivamente vamos a ir colocando nuestras piedras y vamos armando esta hermosa pulsera esto lo puedes hacer para ti lo puedes hacer para vender si vas a tomar el negocio de la bisutería como un medio de ingreso es estupendo yo tengo muchísimos años trabajando con bisutería casi 30 años y realmente es un un rubro que siempre deja ganancias la inversión es relativamente baja si quieres comenzar con poco dinero y tienes la capacidad de hacerlo desde cualquier lugar del mundo y se los digo por experiencia porque por el trabajo de mi esposo me tocó vivir en un país de áfrica y me tocó vivir en francia y en esos dos países en el tiempo que estuve pues yo trabajé con bisutería y generaba ingresos y eso me servía como como antiestrés me servía para hacer algo en la vida y sentirme útil cosa que es muy importante vamos acá y colocamos esta y esta es nuestra última piedra ya y con el último aro vamos a colocar en el cierre pueden colocar el moquetón que ustedes deseen a mí me gusta este regularmente porque es fácil de cerrar para la persona que lo vaya a usar y ahora que va a seguir bueno recuerdan que al inicio les dije que la medalla el abro era un poquito corto no se lo quise hacer tampoco más grande porque se iba a ver un poquito ordinario entonces que hice elabore dos pequeños dos aritos pequeños con alambre 18 que lo vamos a colocar de la siguiente manera uno aquí cerramos y un segundo para agregarle más valor que se va a ver mucho más bonito y ya el tercer aro que hicimos lo vamos a colocar de esta manera y va a ir dentro de mi cerrador así dentro del cierre de la pulsera y de esta manera miren es mágico verdad como podemos hacer cosas lindas con un par de piedras alambres y un poquito de creatividad así que sígueme para más contenido espero que te haya gustado este tutorial y nos seguimos viendo por acá en unos próximos videos chao si te ha gustado este contenido te invitamos a que te suscribas y le des a la campanita así serás una de las primeras en poder ver nuestras próximas publicaciones gracias por apoyarnos a seguir creciendo